Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Llegó la hora de aprender con Janet Arceo y La Mujer Actual. Mantente en el buen rollo, así dice la canción. Gracias por su sintonía, aquí estamos en este jueves. Gracias a Dios estamos vivos, podemos compartir experiencias. Me alegra muchísimo saludarles y saber que están siguiéndonos a través del Facebook Live, mucha gente a través de 1470. Esto es Grupo Fórmula, estamos abriendo la conversación y lo único que pretendemos durante las dos siguientes horas es ir tras temas que nos ocupan, que nos... A mí me gusta que nos ocupen otras cosas independientemente de las noticias. Hay que estar informados, claro que sí, pero yo digo, ya me informé, ahora, ¿qué hago conmigo? ¿Cómo puedo procesar todo esto que está pasando allá afuera para que, aunque permee, no impida que yo tenga ganas de vivir, que no me impida decir gracias Dios mío por esta oportunidad, y que no vaya por algo más, por algo cada día mejor, mejor y mejor. Y esa es la intención con nuestra gran familia de especialistas. Abrimos con una canción que lo dice claro, ahí está, Lima Limón Sin Miedo. Y bueno, pues yo te digo que vamos a tener a lo largo del programa por ahí algunos regalos para ir al teatro, por ahí alguna información. Hombre, qué pena la muerte de don Eduardo Lizalde. Las letras están de luto, ya que don Eduardo, poeta y ensayista mexicano, falleció a los 93 años. Lo dio a conocer la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Fue una de las voces poéticas más reconocidas de las últimas décadas en nuestro país y en Hispanoamérica. Autor de célebres poemas y poemarios. ¿Se acuerdan de El tigre en la casa? Cada cosa es Babel, La zorra enferma. Por sus obras recibió muchos reconocimientos, como el Javier Villaurrutia, de Escritores, el Premio Nacional de Literatura y Lingüística. También se le otorgó el Premio Internacional de Poesía, Jaime Sabines, la Medalla de Oro de Bellas Artes, el Premio Internacional de Poesía, Federico García Lorca. Descanse en paz. Don Eduardo Lizalde, queda ahí su obra. Vamos por ella, vamos por ella cada vez que tengamos la oportunidad, porque no se van del todo. Ahí queda lo que hicieron y que lo hicieron apasionadamente. ¿Y cómo vivir la vida si no apasionadamente? Rabino Marcelo Ritner, me da un gusto enorme tenerlo aquí en el programa La Mujer Actual. Hoy sí lo veo en vivo, en directo. Y me pone de muy buen humor. ¿Cómo amaneció? Gracias, muy bien. Encantado de poder estar nuevamente en contacto contigo y con la audiencia. Es parte ya del DNA. Eso ya me gustó muchísimo. Gracias, Rabino. Cuando se establecen, no por costumbre, sino por el deseo de estar cerca de alguien, cuando se establece esta alegría de nos vamos a encontrar, vamos a escuchar a Rabino Marcelo Ritner. Súbele al radio, vamos a ver qué tarea nos deja el día de hoy. Hoy nos vamos a subir al automóvil. ¿Qué le parece, Rabino? Vamos a subirnos al automóvil que tiene un parabrisas grandote, que tiene un espejo ahí retrovisor, que ese, por cierto, es chiquito, pero sí alcanzamos a ver todas las cosas de atrás. Y creo, creo que por ahí va la historia de hoy. Adelante, Rabino. Gracias, gracias. Bueno, fíjate que a mí me gusta mucho utilizar esta imagen del viaje como una vida. Es decir, que toda la vida es un viaje, desde que nacemos hasta que morimos. Y el coche nos ofrece, el automóvil nos ofrece una posibilidad justamente, que es la de este espejo retrovisor sobre el que vamos a hablar en algunos minutos. Mientras quería comenzar contándoles una historia. Ya saben que a mí me encanta contar historias. Sí. Y dice que esta historia cuenta que el dueño de una tienda colocó un letrero sobre su puerta en la cual decía, se venden cachorros. Y los letreros, como siempre, son una forma poderosa de atraer a la gente, y especialmente a los niños. Por lo que no fue sorpresa que al poco tiempo de esto, un niño entró a la tienda y le pregunta, ¿por cuánto está vendiendo los cachorros? Dice, bueno, entre 500 y 1000 pesos, depende del cachorro. El niño sacó unas monedas de su bolsillo y las colocó sobre el mostrador. Y le dijo, tengo 50 pesos, ¿puedo verlos? El dueño de la tienda sonrió y silbó. Y de repente, cinco preciosos cachorros salieron a toda velocidad de la trastienda y se detuvieron a los pies del comerciante. Pero un sexto se estaba quedando atrás de los demás, cojeando y acercándose lentamente al tendero. El niño inmediatamente señaló al cachorro que cojeaba y le preguntó, ¿y a este qué le pasa? Y el dueño de la tienda explicó que el veterinario lo había revisado cuando estaba recién nacido y descubrió que tenía un problema en la cadera, que su pierna era débil y que no podría nunca correr como todos los demás. El niño emocionado sonrió y señaló a ese cachorro y le dijo, ese es el que quiero comprar. El dueño de la tienda lo miró raro y le dijo, no, no, no quieres comprar ese perro, si realmente lo quieres yo te lo regalo. El niño se quedó en silencio por un momento cabizbajo, pero cuando miró hacia arriba había una determinación en sus ojos. No, yo no quiero que me lo regales, ese perrito es como cualquier otro y yo voy a pagar el precio completo por él. Mira, aquí tienes 50 pesos y te daré 50 pesos cada semana o cada quincena hasta que esté completamente pagado. Sin estar convencido, el comerciante le dijo, créeme, no, realmente no quieres este perrito, nunca podrá correr, saltar, jugar contigo como los otros cachorros. Pero para su sorpresa el niño se agachó, subió la tela de la pierna del pantalón para mostrar su pierna izquierda, lisiada, sostenida por un alto soporte de metal. Miró al dueño de la tienda y le dijo, bueno, yo tampoco corro tan bien y el cachorrito necesitará a alguien que lo comprenda. Este niño comprendía lo que muchos adultos no sabemos resolver. Ser tú mismo, vivir tu vida y no la vida de otro, buscar a alguien que complemente el viaje de tu vida y los días de tu vida. Él entendió que su parálisis no tocó su corazón y dando de sí mismo podría tener una vida con más amor y muchas sonrisas y no temería a la oscuridad porque atrajo una luz a su vida. Cada uno de nosotros tiene su propia percepción de la realidad, su propia visión de la religión, una prioridad de valores comunes. Todos queremos ser intrépidos, alegres y estar completamente vivos. Pero todos sabemos que no es tan fácil. Nos bombardean todos los días con falsas promesas, con formas de mejorar nuestra vida. Compre esto, vaya aquí, coma esto, use estas vitaminas, use estas cremas. Si quiere mejor, verse mejor, no haga esto, no haga aquello. Ya saben, la lista es interminable. Sí, sí. Como también es nuestro sufrimiento. Y yo quería decirles hoy que, amigas, amigos, hasta que lleguemos al fondo de lo que somos, todo lo que hagamos, será siempre superficial, incompleto y destinado al fracaso. Y sentimos, sentimos que si pudiéramos volver atrás en nuestras dificultades, esas dificultades que enfrentamos en nuestra vida, las cosas podrían cambiar y desaparecer. Yo imagino que también a ustedes les sucede esto. Y hace algunos meses un amigo dijo una frase que me quedé pensando esto. ¿Alguna vez has notado que cuando presionas pausa en el control de tu televisor, todo se congela? Sí. Pero cuando presionas pausa en ti mismo, comienzas a pensar? Y me quedé con esa frase, presionar pausa en tu vida es cuando empiezas a pensar. Y seguimos enseguida. Después de un corte. Es el rabino Marcelo Ritner que siempre nos tiene aquí con el nudito en la garganta. Sin saber qué decirle, más que gracias por estar aquí. Volvemos. ¿Te gusta el tema? En La Mujer Actual nos interesa conocer tu opinión. Seguimos aquí en La Mujer Actual transmitiendo completamente en vivo para todos ustedes, teniendo la fortuna de que hoy jueves nos acompañe iniciando el programa el rabino Marcelo Ritner, a quien ustedes conocen muy bien, el autor de libros desde el primero, aprendiendo a decir adiós. Si no es ahora, ¿cuándo? Tómale una selfie a tu alma. En coautoría, este otro que es un libro que de verdad les recomiendo, Cuando el amor es más fuerte que la muerte. Bueno, todos los libros de Marcelo Ritner, ojalá que los tengan cerca. Tener cerca al rabino Marcelo Ritner es tener un encuentro constante con nuestra espiritualidad y hoy nos está llevando a puntos muy, como siempre, cada vez que llega aquí, muy íntimos, muy para reflexionarlos, porque yo lo escucho y empieza, empieza ahí el trabajo del pensar. Él me pone a pensar y lo mejor, me pone a actuar desde otro lugar, desde un mejor lugar, mucho más empática. Marcelo Ritner, lo sigo escuchando y todo el público lo mismo. Adelante. Gracias. Entonces, yo les decía que hasta que lleguemos al fondo de lo que somos y nos hagamos realmente amigos de nosotros mismos, todo lo que hagamos será siempre parcial, superficial, incompleto y probablemente destinado al fracaso. Y les mencioné también antes de nuestro intervalo que alguien comentó una frase y que uno siempre toma frases al aire y se engancha con esas frases. Y era la frase que él mencionaba, era ¿alguna vez has notado que cuando presionas pausa en tu televisor todo se detiene, pero cuando presionas pausa en ti mismo comienzas a pensar? y nos quedamos de alguna manera en esta frase. Hablamos muchas veces de rebobinar nuestra vida a un tiempo mejor o pretendemos en nuestra fantasía avanzar rápidamente a un futuro anticipado. pero en mi experiencia el botón de control remoto que la mayoría de la gente desearía tener es un botón de pausa porque a menudo queremos tener el para atrás y el avance rápido. y ahí es donde entra la frase que Janet estaba comentando acerca del automóvil y el automóvil lo utilicé como el ejemplo porque ¿alguna vez leyeron la frase que está en el espejo retrovisor lateral en su coche? Dice los objetos en el espejo pueden ser más grande de lo que parece. creo que esto es cierto en la vida para muchos de nosotros a medida que avanzamos nuestra atención a menudo se dirige a nuestro espejo retrovisor a nuestro pasado como si necesitáramos esa reconfirmación y de tanto mirar para atrás dejamos de focalizarnos en el viaje que nos lleva a la plenitud o al incompleto de nuestra vida avanzamos deseando poder volver atrás no es por algo que siempre decimos los tiempos pasados fueron mejores y no es verdad los recordamos como mejores porque la memoria es selectiva el atractivo de retroceder era justamente a aquellas épocas que éramos más felices nunca nunca a las épocas que enfrentamos problemas y creo que debemos aprender que eso es irreal desafortunadamente el control de tu alma no tiene esa función los seres humanos nunca se hicieron con un botón de rebobinado y no se puede volver atrás a no ser en tu imaginación e igualmente es cierto vivir una vida llena de arrepentimiento no es vivir de verdad curiosamente cuando presionas pausa en el control de tu televisor todo se detiene pero cuando presionas pausa en ti mismo comienzas a pensar quiero contarles de una enfermera Ronnie Ware ella escribió un libro que publicó hace algunos años en Australia ella pasaba horas junto a pacientes hablando con ellos y escuchando sus historias y en las en las preguntas que le hacía una era te arrepientes de algo y estas personas que estaban la mayoría en terapia intensiva respondían honestamente entendiendo la claridad y la lo delicado del momento que estaban sus vidas y ella publicó años después un libro sobre estas conversaciones pero ese es el espíritu con el cual enfoco nuestra plática del día de hoy preguntarte a ti mismo ¿estás viviendo la vida que te propusiste? wow ¿tendrías algún arrepentimiento personal? no me refiero a algún día a bucear o aprender a cocinar o viajar amarte mi pregunta es más profunda si pudieras cambiar algo de tu vida antes que sea demasiado tarde ¿qué sería? y la enfermera dio una lista de respuestas las cinco primeras o las más importantes o las más repetitivas digamos por parte de la gente a la cual entrevistó escuchen uno desearía haber tenido el coraje de vivir una vida fiel a mí misma no la vida de los demás te pregunto si está tu vida en consonancia con tus valores estoy estoy siendo fiel a mí mismo estoy siendo fiel a mí misma segunda respuesta de la gente desearía no haber trabajado tan duro especialmente los pacientes masculinos hablaban de esto y las mujeres extrañaban la juventud de sus hijos y el compañerismo de su pareja se arrepintieron de las largas horas que pasaban en la oficina o haciendo tareas que consideraban importantes en lugar de estar en casa o asistir a alguna presentación de su hijo o de su nieto y pasar más tiempo con los amigos en la vida como en los negocios todos tenemos recursos limitados tiempo energía talento y riqueza y con cada momento de nuestro tiempo cada decisión sobre cómo gastamos nuestra energía nuestro talento nuestro dinero está haciendo una declaración sobre lo que realmente nos importa así es si las decisiones que tomas no son consistentes con la persona que aspiras a ser nunca te vas a convertir en esta persona y la tercera respuesta era ojalá hubiera tenido el coraje de expresar mis sentimientos en el silencio a veces creamos arrepentimiento las cosas que no se dijeron los sentimientos que reprimimos la palabra amable que callamos porque estábamos demasiado enojados la cuarta ojalá me hubiera mantenido en contacto con mis amigos la cuarta que rebobinamos la cinta de nuestra vida cada uno de nosotros puede señalar una dos o muy pocas amistades y recordamos que las hemos descuidado sin querer cuando pensábamos que nuestra vida estaba tan ocupada y la quinta la quinta respuesta es ojalá me hubiera permitido ser más feliz el camino hacia la felicidad en la vida y las relaciones les digo no se trata solo de encontrar alguien que creas que te hará feliz también se trata de encontrar alguien a quien tú quieras hacer feliz alguien a cuya felicidad valga la pena que te dediques trae felicidad a otro y te prometo que la vas a encontrar en ti mismo pero bien tampoco podemos avanzar rápido hacia adelante en el alma solo tenemos la posibilidad de la pausa y mientras luchamos por lo perfecto dejamos de ser ordinarios mientras nos apresuramos a mejorar nos damos nuestro mejor esfuerzo para hacer el bien y mientras anhelamos algo nuevo algo mejorado extraemos la alegría de lo viejo y de lo confiable date un respiro presiona pausa es el único botón que tenemos presiónalo y verás que pasa y sospecho que te va a llevar a pensar justamente en todo esto que es lo que estamos hablando les digo una vez más que hasta que lleguemos al fondo de lo que somos y nos hagamos realmente amigos de nosotros mismos todo lo que hagamos será siempre superficial incompleto y destinado al fracaso tienes tu control tienes el valor de apretar pausa es imposible orgullo es arriesgado dijo la experiencia no tiene sentido dijo la razón pruébalo susurró el corazón y así como el niño aprendemos que nuestra vida tiene más sentido cuando la enfocamos y la vivimos con realidad hasta la próxima amigos amigos estamos juntos rabino hoy tenemos un libro de regalo y si y si no es ahora cuando ahí está así que repórtense al programa la mujer actual ahí está marcelo hasta dentro de 15 días rabino que dios lo cuide en la mujer actual nos interesa tu bienestar y el de tu familia ir al teatro que maravilla ahora que ya vamos teniendo esa oportunidad como público somos los más felices los actores los tramoyistas los vestuaristas los creativos los productores es una gran fiesta ir al teatro yo estoy muy agradecida porque hoy el productor ejecutivo de José el soñador está con nosotros Guillermo Vígers a quien saludo con mucho cariño esta mañana ¿cómo estás Guillermo? Hola Janet feliz de la vida porque mencionas la palabra clave fiesta eso es José el soñador una fiesta que se encuentra en la recta final terminamos ya dentro de seis semanas sí estuve gracias a la invitación de ustedes Alex Go y tú tuvieron la gentileza de invitarnos a este restreno porque cambiaron el elenco y yo nada más les digo que cada vez que veo José el soñador y es la segunda vez que lo veo me sorprendo en la primera temporada con Carlos Rivera bueno con un elenco espectacular de verdad todo lo que ocurre en escena es mágico es maravilloso bien montado bien todos salen a entregar el el mil por ciento todo lo que ocurre atrás tú me estabas platicando la otra vez Guillermo la cantidad de gente que hay atrás del escenario para que como espectadores gocemos de esa cantidad de luz de música de actuaciones bueno pura tecnología me decía Manuel Landetta el sábado el viernes pasado Janet la magia es que la tecnología no le gana a la actuación de todos ahí están en un quien vive todo el tiempo de la función ¿cómo se logra esta magia Guillermo Vígeres? muchas gracias Janet por tus conceptos mira esto que está viviendo el público desde hace poco más de 50 funciones en la Ciudad de México es el resultado de la unión de cerca de 150 personas de esas 150 personas que están ahí noche a noche para lograr la función efectivamente naturalmente entre protagonistas integrantes del ensamble músicos tramoyistas personal de peluquería de maquillaje hay un trabajo de creativos que durante 18 meses de manera ininterrumpida unieron esfuerzos desde distintas latitudes gracias a esta bendita tecnología de Zoom esta bendita tecnología virtual para planear un espectáculo sobre papel decíamos cómo hacer un José el Soñador después de versiones anteriores tan exitosas y tan memorables como las que produjeron primero la señora Julissa en 1983 y después el señor Morris Gilbert en 2003 cómo darle una vuelta y vimos con este concepto en el que a través de 500 metros de pantalla de LED hay una tecnología de videomating que nos permite reconectarnos con una nueva generación de espectadores que salen boquiabiertos con la historia que escuchan cantada por voces de primer nivel como la de Fela Domínguez Calimba que ahora es José y a partir de mañana que espero que nos hagas el honor de acompañarnos Leonardo de Lozán alternando el personaje del faraón con Eric Rubín que no 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 de veras es que tienen que verla lo digo porque con todo lo que pudiéramos decir saliendo del espectáculo a nuestros amigos compartir en redes sociales etcétera no se compara con estar en el teatro con escuchar los arreglos maravillosos de esas canciones increíbles que nos narran toda esta historia toda esta historia que es además preciosa vista desde lo que lo que lo que nos nos narra la Biblia etcétera pero verlo en escena con ese vestuario tan tan cuidado con todo bueno es que lo cuidan ustedes a detalle de verdad desde aquí un abrazo Alex Gou que sé que está en Londres y por eso no nos acompaña el día de hoy en la entrevista pero decírtelo a ti Guillermo ustedes salen con todo a mí me impresiona la cantidad y la calidad de la producción porque ahí no sé cuántos miles de millones de pesos ahí ya se han ido de gira con mucho éxito ¿cómo trasladar todo esto para que la gente esté cerca de José el Soñador? La primera ciudad que pudimos visitar en esta breve gira que solamente ha tocado tres ciudades del interior de la república fue Monterrey el pasado 9 de abril donde tuvimos la fortuna de trabajar en una arena Monterrey a reventar con nueve mil espectadores por función y era un gran despliegue quiero decir que esto implicó mover toda esta escenografía en diez trailers diez trailers para presentar el espectáculo exactamente como la gente lo está viendo en el Teatro Uno de la Ciudad de México ahora el siguiente reto que tenemos es una vez que concluyamos la temporada que la Ciudad de México termina el domingo 3 de julio si Dios quiere estamos el viernes 19 de agosto en el auditorio Josefa Ortiz de Domínguez de Querétaro y ese ha sido un compromiso que tenemos claro desde el principio si salimos de gira con musicales de gran formato como Jesucristo Superestrella hoy no me puedo levantar y ahora José el Soñador el compromiso radica en llevar el mismo elenco con la misma escenografía el mismo diseño de luces el mismo diseño de audio y naturalmente ese diseño de vestuario que ya viste que está a la altura de una superproducción de Las Vegas Haz de cuenta bueno así exactamente en México qué orgullo Fela la mencionaste hace un momento qué mujer extraordinaria en el escenario qué voz Calimba me dejó impactada porque yo lo había visto en la primera vez hace unas semanas en donde bueno pues en el papel de José teníamos a Carlos pero ahora está Calimba y me pareció espectacular qué bárbaro no se imagina el público hasta que lo vea lo que Calimba es capaz de dar en el escenario en el papel de José precisamente con Calimba al día siguiente de su debut el sábado de la semana pasada estaba yo platicando con él por mensajes de audio y de texto independientemente de que lo quiero mucho desde hace tres años que coincidimos en Jesucristo superestrella le dije no sé si me siento como tu papá como tu padrino como tu manager o como tu mejor amigo porque hay una parte que me conmueve mucho pues como todos sabemos él empezó a los dos tres años en esta carrera y Julissa es quien lo descubre y lo sube al barco de la onda vaselina y un día Julissa reúne a los chavos de la onda vaselina en su casa y en la sala de tele les pone el video de José el Soñador protagonizado por Memo Méndez y por Olga María y Calimba desde ese día queda marcado tocado con la música de José el Soñador y se promete que cuando sea grande la va a protagonizar ahora que han pasado los años más de 30 y que el sueño se le hace realidad bueno me da un gusto enorme porque auténticamente ha puesto todo su corazón para entregar un José tan honesto tan pulcro tan limpio que conecta de manera muy especial a nivel emotivo con la gente lo creo vaya lo veo en Profeta lo veo ahí en el escenario pero además simpático lo veo hecho un gran actor sin descuidar sin descuidar que en la parte musical cantando espectacularmente y bailando maravilloso en verdad me tiene encantada ahora entonces a partir de mañana Leo de Lozane porque la semana pasada efectivamente vi a a Eric Rubina quien le mando un abrazo muy cariñoso y Leo a partir de mañana entonces los boletos están a la venta seguramente tú que ves los los ensayos y que estás ahí tú vives en el teatro a ver Guillermo Víger cómo te encuentras a Leo de Lozane danos un avancito para que la gente ya se lance a buscar los boletos mueve mucho que tanto Eric Rubín como Leonardo de Lozane hayan aceptado esta invitación porque naturalmente cuando Calimba era el faraón cuando arrancamos esta temporada en febrero de este año el número de Calimba se convirtió en un homenaje para los grandes intérpretes negros entonces su número se basó en referencias alusiones desde Louis Armstrong hasta Michael Jackson y Bruno Mars y ahora en el caso de Eric Rubín claro fue una obra que lo marcó en su infancia cuando él hacía a Vaselina con Timbiriche en el año 84 se cruzaba mil veces al teatro dos para ver al legendario faraón que hacía Héctor Ortiz y en el caso de Leo de Lozane se empapó de todas las referencias que te puedas imaginar sobre Elvis Presley para regresar a esa música original de Andrew Lloyd Webber que es un homenaje al rey del rock entonces se van a topar con un Leo de Lozane un galanazo caracterizado como el de Chrisley fascinante de veras es fascinante verlo así es que nos quedan solamente seis semanas terminamos el domingo tres de julio viernes a domingo teatro uno viernes a domingo los viernes ¿cuántas funciones dan Guillermo Víjerz? estamos haciendo una sola función los viernes a las ocho y media los sábados damos dos funciones a las cinco y a las ocho y los domingos también una función en un horario muy cómodo para la familia a las cinco de la tarde centro cultural teatro uno no se lo pueden perder en verdad les digo José el soñador una producción impresionante hecha en México con una creatividad y con de veras con unos artistas únicos todos quienes están atrás del escenario quienes están enfrente del escenario los productores a quienes tanto quiero Alex Gou Guillermo Víjerz les deseo lo mejor y qué lástima que sean tan pocas semanas porque de verdad ahí se trabaja todos los días Guillermo todos los días los boletos en Ticketmaster en Ticketmaster y en la taquilla del teatro exactamente así es que ahí los esperamos una obra para toda la familia gracias Janet siempre por apoyar al teatro y te espero mañana para el debut de Leo de Lozano bueno tú crees tú crees que me lo pierdo ahí estaré Dios mediante mi cariño Guillermo ya sabes gracias y hasta la próxima nos vemos en el teatro esto igual para ti que viva el teatro vámonos al corte soy Janet Arceo esto es La Mujer Actual no te vayas en La Mujer Actual te invitamos a viajar con nosotros a través de la historia todos los amantes del terror vámonos hasta 1897 año en el que se publicó la famosa novela Drácula escrita en un estilo epistolar por el autor irlandés Bram Stoker quien se dice se basó en las conversaciones que mantuvo con un erudito húngaro que le habló de Vlad Tepes el empalador príncipe de Valaquia y supuestamente el verdadero conde Drácula avanzamos a nuestro país de 1910 natalicio de Adolfo López Mateos presidente de México de 1958 a 1964 durante su gestión inició la construcción de la unidad profesional Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional modernizó la infraestructura en las vías de comunicación y promovió la creación de museos como el de Historia Natural y el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México en el Reino Unido de 1913 vino a este mundo Peter Cushing dándose a conocer con papeles como Victor Frankenstein Van Helsing Sherlock Holmes y recordado en su último papel de Gran Moff Tarkin en La Guerra de las Galaxias y en Cuba de 1925 nació la escritora y directora teatral Carmen Montejo destacada actriz durante la época de oro del cine nacional y un pilar en los melodramas de la televisión mexicana hoy está en su cumpleaños la cantante británica Elena Bonancarter la actriz de Sweeney Todd Alicia en el País de las Maravillas El Cadáver de la Novia y la saga Harry Potter festeja 56 años además está en su cumpleaños el músico y compositor estadounidense Lenny Kravitz el considerado uno de los músicos y productores más vanguardistas de la época actual celebra 58 años Para el cierre de nuestro viaje recordaremos al escritor traductor diplomático y académico José María Pérez Gay el director y fundador de la televisora cultural mexicana Canal 22 falleció en el año 2013 descanse en paz Regresamos al 2022 con Janet Arceo y la mujer actual Gracias Alex y ahora los invito a mi tierra vámonos a Oaxaca porque la Universidad Tecnológica de la Mixteca como cada año nos está mandando la invitación porque cumplen 21 años de celebrar la Semana de la Cultura Mixteca están manifestando una vez más el compromiso de la institución esta importante Universidad Tecnológica de la Mixteca por difundir y preservar los valores del pueblo New Sabi y bueno pues habrá muchas conferencias destacados investigadores llevarán lo mejor de lo que nos pueden ofrecer en esa charla conciertos música libros videos pintura canto nada mejor que platicar con el rector de esta de este tecnológico de este pues yo creo este esfuerzo que hace con tanto amor y con tanta entrega el rector de la Universidad Tecnológica de la Mixteca el doctor Modesto Seara Vázquez que siempre es un orgullo platicar con él ¿Cómo está doctor? Muy buenos días Muy bien muchas gracias ya veo que es amiga por todas las cosas que habla Gracias Usted sabe que siempre que tengo el gusto de saludarlo primero le digo que lo admiro que lo respeto que veo todos los alcances de esta institución de esta universidad que es ejemplo no nada más en nuestro país sino a nivel mundial felicidades porque ahí está usted incansable mi querido doctor Seara Vázquez ¿Cómo van las cosas para esta semana cultural que ya arranca si no me equivoco el próximo domingo? Pues después de un año que no pudimos hacerla por la la pandemia y todo eso el año pasado fue virtual el otro pues no la pudimos hacer pues ahora ya reanudamos las actividades presenciales desde el 4 de octubre en nuestras universidades las 10 con los 19 campos con los 18 que están funcionando que en este momento funcionan en el estado ya reanudamos las actividades presenciales plenas y sin grandes problemas sin ningún problema prácticamente con la cuestión de la pandemia nosotros hemos trabajado bien tenemos muy pocos casos y funcionamos y ahora reanudamos todas las actividades culturales que son 7 semanas de la cultura que se iniciaron la semana pasada bueno esta semana actual la que estamos es la semana de la cultura de las culturas de la cañada y el domingo pues es la de la Mixteca de la Universidad de la Mixteca en Nueva Jopan de León el próximo domingo el otro domingo iba a ser la del mismo pero por razones electorales se cambió el día 12 y luego continuarán todas hasta el final del año con las semanas de las culturas afro en Pinotepa en Pinotepa nacional y así serán ya 7 semanas esta va a ser como siempre el domingo habrá un montón de actividades de exposiciones como usted mencionaba de cerámica pintura artes plásticas fotografía etcétera luego una artesanías siempre se autoriza a un grupo selecto de artesanos de los tres estados de donde hay zona mixteca cultura mixteca en Guerrero en Puebla y en Oaxaca para que vendan sus artesanías y después habrá el concierto inaugural a las 12 horas con un concierto que ofrece el pianista Felipe Ríos sobre distintas músicas de su repertorio y después ya todos los demás días pues habrá también conferencias videos este presentación de documentales etcétera presentación de libros toda una serie de actividades que tienen el objeto de desarrollar la cultura mixteca actualizarla para que no sea solo objeto del museo y mantenerla viva y para que pues todos los el pueblo mixteco sienta orgulloso como debe ser lo de su cultura ay qué bonito qué orgullo siento hay una conferencia muy particular que quiero mencionar el jueves 2 de junio que tiene que ver con el licenciado en restauración Mitzi Bania García con la licenciada en restauración es sobre la restauración del Cristo de Expantepec cuéntenos un poquito porque es que suena tan interesante este este trabajo que me encantará que bueno si nos están escuchando allá en Oaxaca que no se lo pierdan y si ustedes amigos míos que me están escuchando ahora van a ir estos días dense la vueltecita en dónde va a ser todo esto en qué parte se presenta el programa en la Universidad Tecnológica de la Mixteca en Guajuapan a las 11 de la mañana es la conferencia y ahí nos van eso no lo estamos haciendo nosotros quisimos darle una tribuna para que expliquen lo que están haciendo pues es evidente que la todas las obras de arte necesitan mantenimiento las que sean incluso en los mejores museos que tienen las óptimas condiciones pues mucho más en las iglesias que no tienen las condiciones óptimas para conservación de obras de arte antiguas por eso se requiere de vez en cuando realizar ese tipo de trabajos y esto pues aquí van a explicar las técnicas que han utilizado y también pues todo lo que hay de historia del Cristo de Ixpantepec que es tan querido hay mucha gente que viaja para ver a este Cristo de Ixpantepec y por eso es que lo menciono este trabajo es muy lindo pero bueno también quiero mencionar la actuación del ballet folclórico Guajuapan hay porque nos ofrecen unas estampas bellísimas y eso será el miércoles a las 6 de la tarde estoy bien ¿verdad? viendo el programa las danzas de Oaxaca son preciosas a mí me parece que es una belleza verlos en pleno perdón en pleno escenario es algo que no se pueden perder este es un ballet folclórico del que nos sentimos muy orgullosos ¿verdad? doctor Seara y hay que recordarse también pues que también es la tierra de la canción mixteca ¿no? que es la que canta pues todos los nostálgicos de su tierra en el mundo ya es una canción mundial que lejos estoy del suelo donde he nacido ay que bonito mire se me enchina la piel que cosa más hermosa todos los días habrá música mi querido rector prácticamente si de una manera o de otra si hay conciertos hay interpretaciones de algunos hay después quizás bueno si la rondalla de la UTM el coro de la UTM tenemos un coro que nos sentimos muy orgullosos muy bonito el coro de la UTM y esos todos van a intervenir desde la inauguración pues hasta la clausura que bonito creo que como cada año será un programa muy completo yo estoy muy agradecida con usted señor rector que toma siempre nuestra llamada que se den una vueltecita también conocer los campos estas semanas que ustedes organizan estas semanas culturales tienen también ese objetivo que la gente vaya y conozca estar allí con ustedes la Universidad Tecnológica de la Mixteca ofrece tantas carreras tantas oportunidades ojalá que en la mente de muchos jóvenes que actualmente yo no sé usted que piense pero creo que con la pandemia algunos de mis estudiantes como que aflojaron yo espero que otra vez le vuelvan a poner ganas y que si quieren tomar una carrera de las que ustedes ofrecen allá en la Universidad Tecnológica de la Mixteca lo hagan cuanto antes señor rector bueno en todas las universidades estatales que tenemos nosotros son bosques todas las universidades son bosques que están llenos de flora y fauna o sea no están enterrados en edificios pero sí eso sí el que quiera venir aquí ya sabe que aquí no viene a conseguir un diploma facilito tiene que trabajar durante 5 años muy duros y luego va a tener la vida fácil puedes coger irse a otro lugar pasarla muy bien en 5 años y luego va a tener una vida difícil pero yo sigo el consejo que tenía pues el gobernador inicial que tomó la idea de hacer esto que fue Eladio Ramírez que es de allí cerca de Guajapan de León y él tenía su slogan de que por Ajá no hay descanso y lo tomamos en serio no sé si fue muy inteligente de mi parte no dedicarme a vacaciones pero bueno ahí estamos y muy bien señor rector sin descanso eso es lo que veo y lo que oigo siempre con el entusiasmo que le caracteriza y con la invitación abierta porque vaya que son ustedes muy generosos y toda mi gente de Oaxaca la que tanto quiero arriba mi tierra arriba Oaxaca y me pongo de pie esta semana de la Mixteca recuerden empieza el 29 de mayo el próximo domingo y termina el 3 de junio para más informes de las siguientes semanas ¿a dónde entramos señor rector? pues en las páginas nuestras con el nombre de la universidad en la primera plana de las páginas ahí está el calendario y todo todos los arayos de esta y de todas las semanas de la cultura las 7 que hay en todo el estado UTM.mx ahí estamos todos conectados si marcan pues UTM ya con eso entra muchas gracias doctor Modesto Seara Vázquez un abrazo desde la Ciudad de México con el deseo de verlo pronto que Dios lo cuide hasta la próxima muchas gracias como siempre por el apoyo que nos da dale click a nuestra página en Facebook Janet Arceo y la mujer actual figura pública y entérate de todo lo que pasa antes, durante y después del programa Cinepilo a la vista oye la mujer actual la presencia estelar de José Antonio Valdés Peña crítico de cine director de la Escuela de Cine y Televisión del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación Campus Pedregal muy muy sonriente como siempre lo veo aquí a través de Facebook Live mi José Antonio ¿cómo va la vida? buenos días Hola Janet buenos días pues con mucho trabajo muchos planes y pues bueno aquí en el SEC Pedregal estamos ya entrando a la recta final del semestre ya están filmando los muchachos sus proyectos finales están los muchachos de comunicación de publicidad están haciendo sus campañas están haciendo sus proyectos finales también entonces pues muy contentos de ver los resultados pues de un semestre donde nos acercamos más cada vez y pues bueno viendo siempre hacia adelante mi querida Janet por supuesto y bueno ya saben que esta parte que dirige nuestro querido José Antonio Valdés Peña y que tiene que ver con la escuela de cine y televisión que está dando de verdad muy buenos resultados ese compromiso de los estudiantes en medio de tiempos complicados porque vaya que ha sido tiempo difícil para todos pero ahí está el director no ha soltado a sus alumnos a los que ya estaban a los que inician el caso es que no pierdan la pasión al contrario que se vayan apasionando más y más y más porque ese es el eje rector después en el resto de su vida José Antonio totalmente porque nunca van a trabajar siempre van a estar tan enamorados de lo que hacen que la vida es eso eso se vuelve tu pasión de vida y qué bonito que sea el cine y sea la televisión me encanta claro claro y también Janet pues tú eres un ejemplo de esa pasión que mueve a alguien durante tanto tiempo y que sobre todo nos deja enseñanzas nos deja una imagen de alguien apasionado por lo que hace y bueno tenemos altas y bajas en la vida pero si nos sigue apasionando lo que hacemos nunca vamos a sentir que estamos trabajando estamos haciendo lo que nos gusta ¿no? Exactamente si estás trabajando en lo que te gusta pueden pasar muchas cosas allá afuera pero tú sigues de verdad como que un porcentaje muy muy grande de tu vida está haciendo el equilibrio con aquellas otras cosas que podrían no estar marchando al cien claro pero como nada es para siempre pues tú sigues apasionado acá y van las lo sube y bajas como tú bien mencionas y tú sigues en lo tuyo y lo demás ahí va girando mi José Antonio por cierto y hablando de buen cine oye estas tareas que nos has dejado las semanas pasadas de verdad todas estupendas bravo José Antonio que bueno que bueno gracias Janet pues que mejor que tú las avales y que pues veas que tratamos de juntar siempre lo mejor que podemos encontrar en las carteleras y bueno si quieres te platico que es lo que traemos para este fin de semana porque también están las opciones muy muy ricas fíjate que arrancamos con una película que seguramente va a gustar mucho aquí en México que se llama 1982 el año que cambió al Líbano del director Walid Muanes un cineasta nacido en Líbano que estudió cine en Francia y ha regresado a su país para filmar pues una película muy especial donde todo ocurre Janet en el microcosmos de una escuela primaria un día de 1982 cuando de pronto viene la invasión militar de Israel hacia Líbano una guerra terrible que duró varios años y que está visto desde la perspectiva de dos mundos muy diferentes que coinciden en esta escuela por un lado el de los maestros el mundo de los maestros representado por una actriz y directora estupenda que viene también de Líbano que se llama Nadine Lavaki y que aquí en México conocemos sus películas Caramelo Cafernaum ¿A dónde vamos ahora? y bueno pues ella interpreta a una de las maestras que como todos los maestros de esta escuela pues tienen sentimientos e ideas encontradas acerca de lo que está pasando entre Líbano e Israel pero por otro lado el director nos pone el mundo de los niños los niños que en ese día van a conocer la guerra a gran escala y todos centrados sobre todo en un chiquito de ocho años que está enamorado de una niña ese día se le va a declarar y bueno pues él no tiene idea de lo que le va a pasar a su país en ese momento es una película bien interesante una ópera prima que pues empezó a recorrer el mundo desde el festival de Toronto del dos mil diecinueve y bueno pues afortunadamente llega a nuestro país esta película mil novecientos ochenta y dos el año que cambió a Líbano del director Walid Muanes también tenemos otra película importante que se llama Huyendo de Casa del director Jonas Poger Rasmussen es una película de producción danesa donde tenemos pues la historia de un cineasta que va a entrevistar a un amigo suyo que es de origen de origen africano y bueno pues este personaje empieza a contar su historia y dice el director que lo que le contaba era tan impresionante que decidió hacer una película que mezclara mezclara nada menos que tres diferentes tipos de cine ficción documental y desde luego también animación y bueno pues el resultado Janet es una película donde un hombre que ya está en su madurez de pronto acaba confesando cosas sobre su origen sobre su propio país sobre su propia cultura que nadie había conocido a lo largo de décadas y pues todo se va iluminando a través de la animación de fragmentos documentales de noticieros y de también la propia ficción fíjate que lograron con esta película algo muy importante en la pasada entrega de los premios Oscar porque la película estuvo nominada a mejor película internacional por este Dinamarca mejor largometraje documental porque también es el documento es la vida de una persona registrada en el cine y también animación mejor película animada porque el 80% de la película son dibujos animados pero pensados para público adulto que quieran conocer una historia pues muy conmovedora de que nos habla pues de orfandad nos habla de migración y nos habla también pues de los secretos que a veces las personas nos guardamos durante décadas y que un día pues para ya no lastimar más el alma tienen que salir así que no se pierdan esta película huyendo de casa del director Jonas Poger Rasmussen que pues está entre lo mejor del año 2021 y no se la pueden perder a partir de este fin de semana regresan los clásicos en pantalla grande a la Cineteca Nacional mi querida Janeth y me da mucho gusto anunciarte que este fin de semana sábado 8 de la noche domingo 6 de la tarde se presenta una obra maestra de Martin Scorsese su adaptación de la edad de la inocencia la novela de Edith Wharton que nos habla de la sociedad neoyorquina la alta sociedad neoyorquina del siglo XIX centrada en un triángulo amoroso pues entre tres personajes interpretados por Daniel Day-Lewis Michelle Pfeiffer y Winona Ryder en una película que es de una gran belleza formal pero que esa belleza formal esconde la enorme violencia que siempre tiene el cine de Martin Scorsese pero ahora es una violencia social una violencia elegante que le impide a los personajes alcanzar su felicidad pues una obra maestra de los años 90 que vale la pena recuperar déjame decirte que la Cineteca además la va a proyectar en 35 milímetros la vamos a poder ver en cine no en formato digital así que pues que mejor que vayan este sábado 8 de la noche y domingo 6 de la tarde pues cita obligada en la Cineteca Nacional para ver la edad de la inocencia de Martin Scorsese y Janet pues terminamos con una serie de televisión yo sé que poco hablamos de televisión en este espacio pero vale la pena que conozcan la serie que lanzó a la fama al actual presidente de Ucrania Volodomir Zelensky el servidor del pueblo pues la historia de un humilde maestro de secundaria que después de dar un discurso muy encendido en contra de la corrupción de su país allá en Ucrania pues resulta que el hombre se vuelve viral y se acaba convirtiendo en el presidente de su país lo curioso es que esta serie que empezó en el 2015 llevó a Volodomir Zelensky a tomar la candidatura a la presidencia y a ganar en el año 2019 pues la presidencia de su país con un 75% del electorado a su favor y ahora pues es un hombre que está haciendo efectivamente Janet llamados a la paz a la cordura a la solidaridad con Ucrania el pasado jueves unas horas después de que nos vimos aquí en tu espacio Volodomir Zelensky apareció en la pantalla del Festival de Cannes y tomando las palabras de Chaplin en ese discurso bellísimo del gran dictador llamó a toda la industria cinematográfica a que se valgan del cine para hacer conciencia social derrotar a las tiranías y tener una solidaridad con el mundo entero si quieren ver la personalidad de este hombre que de verdad nos rompe el corazón cada vez que aparece en los medios defendiendo a su país con sus ciudadanos siempre vestido de forma militar con la bandera de Ucrania ondeando detrás suyo pues no se pierdan en Netflix esta serie El Servidor del Pueblo que pues regresa ya había estado un tiempo luego se fue y ahora regresa para que pues todo el mundo conozca este gran personaje que se llama Volodomir Zelensky que de verdad es un ejemplo de lo que la política debería ser la política es para ayudar a la gente no para enriquecer a algunos entonces pues ahí están las opciones mi querida Janet para este fin de semana Ay cuántas cosas han pasado en Cannes ¿verdad? A mí me bueno este mensaje del presidente de Ucrania a mí me impactó como a todos se volvió viral por supuesto oye y qué tal ayer abrí programa escuchando a Gael y a Del Toro cantando a José Alfredo Jiménez que fue genial también esta improvisación así somos los mexicanos ¿verdad? sí es el carácter es el carácter que tenemos y qué padre que el Festival de Cannes sea un buen foro para conocer este nuevo dueto musical que nunca nos esperamos y bueno también lo bonito lo bonito Janet pues es que se anuncia que Guillermo del Toro regresa a México a hacer una nueva película cosa que nos da muchísima muchísima alegría pero sí fue un gran momento ayer en el Festival de Cannes por supuesto te quiero José Antonio yo también Janet sigan a José Antonio Valdés Peña Twitter y Facebook arroba Cinefilo Freak te quiero con el alma hasta la próxima semana Dios mediante hasta luego pásalo bien hasta luego bye sigan aquí soy Janet Arceo esto es La Mujer Actual este domingo en La Mujer Actual el tenor Fernando de la Mora en Naturismo y Nutrición Margarita Naturalmente Vidal Eshmil y su escuela para padres cuando los hijos no se van Leopi el coach de conquista y amor con el tema el dinero y las citas los esperamos a las 10 de la mañana por 103.3 FM 970 y 1470 AM y también por Telefórmula gracias Napoleón por decirnos del cielo nada nos caerá hay que ir en busca de las oportunidades bien preparados por eso yo nada más repito lo que dice Ivonne Vargas mi querida Ivonne niña preciosa la que tanto quiero bien preparada vocera en Capital Humano en Random House integrante del World Workforce Institute adscrita al Centro de Estudios para el Empleo Formal responsable de la clínica Contrátame autora del libro y audiolibro Contrátame que siempre les recomiendo Ivonne Vargas ¿cómo estás mi niña preciosa? bienvenida al programa mi querida Janet casi se nos termina la semana ya estamos en jueves y un jueves muy movido me encanta esta canción que escuchábamos muy alegre muy motivante quizá desafortunadamente el tema que vamos a hablar hoy no está igual de positivo pero vamos a dar algunas recomendaciones para evitar caer en ofertas de trabajo falsas fíjate es que ya todo digo hemos estado leyendo que hay tortillas falsas fíjate las de maíz ahora ya hay unas tortillas falsas aguas todo pero un trabajo oye en este momento lo más sensible aparte de la salud digo yo es encontrar empleo para muchas personas personas que están desesperadas entonces que haya gente que sea capaz de lanzar cosas que no son reales jugar con la emoción de quien busca ese trabajo pero entonces es cuando más debemos abrir los ojos tener información confiable para no caer a ver qué tan común mi querida Ivonne son estas propuestas falsas en el mercado laboral fíjate mi querida Janet que cuando hablamos de esto nos parecería que es poco real que es difícil que caigas en una oferta de trabajo falsa en una invitación a trabajar en ciertos lugares que te llegue a través de tu teléfono en un whatsapp o a través de correo electrónico que son los canales por donde más se reciben estas ofertas pero la verdad es que como tú bien lo decías hoy estamos en un momento que la necesidad de trabajo o de cambiar de empleo es tal y las ofertas están tan bien redactadas o tan hábilmente redactadas que nos parece que son reales ese es el punto entonces ahí caemos lo primero que yo diría es estamos en un momento en el que con mucha facilidad te llegan estas ofertas no solo porque hay necesidad de empleo sino también porque se mandan a través de las redes sociales que hoy son más utilizadas o como puede ser que te llegue un mensaje directo a través de tu cuenta de link de twitter o que lo recibas en el teléfono por un whatsapp o por un correo electrónico estamos conectados más horas y entonces estas personas que cometen fraude porque la finalidad de una oferta de trabajo falsa es tener dinero y no estamos pensando en grandes cantidades es un tipo de esquema donde van sacando de 100 en 100 de 150 en 150 porque esto se convierte en un envío en cadena y la verdad que es fácil a veces ahora con tanta posibilidad que hay de que obtengan nuestros datos personales es fácil que nos lleguen en este formato entonces está puesta tanto la necesidad por una parte como los canales porque al estar conectados estas personas que actúan de manera pues ilegal nos mandan estas ofertas ahora el caso es saber cuándo es real y cuándo es fraudulento por supuesto y lo comentábamos mi querida Janet me hablabas de un caso similar que escuchaste sobre una oferta yo también en la tarea de revisar currículums me han llegado dos personas por ejemplo he platicado con ellas que me enseñan la oferta que les llega por whatsapp y aquí lo primero que hay que decir es que son correos u ofertas debidamente redactadas no tienen falta de ortografía muchas veces tienen el logotipo de la compañía entonces al parecer es una oferta seria pero hay ciertos indicadores que nos tienen que hacer dudar lo primero es que este correo por ejemplo o que la dirección a la cual nos piden confirmar o escribir no es un correo corporativo suele ser algún correo personal por ejemplo nos dicen si te interesa esta oferta ponte en contacto o si te interesa esa mayor información para aplicar escríbeme este correo y los correos generalmente son correos personales con direcciones que inclusive uno puede pues ponerse en contacto a través de la asociación mexicana de internet o de policía cibernética para checar cómo son esos correos pero eso es algo más elaborado pero lo primero es que vienen a través de un correo personal lo segundo fíjate que es cierto que pueden traer el logotipo de la empresa e inclusive mencionar muy formal el nombre de la empresa ponerte inclusive una dirección pero lo primero que tenemos que hacer es fijarnos quién la firma si viene firmada por alguien que te dice recursos humanos es importante que de inmediato te vayas a la página corporativa de la compañía cheques lo que están ofertando tecles y tecles si es el nombre de la directora de recursos humanos inclusive ahora tú puedes marcarle a la empresa y decir me están buscando de este corporativo con esta oferta lo que quiero cotejar es que se trate de algo real lo tercero y lo más inmediato es que te van a pedir dinero puede ser que la oferta de trabajo de manera muy explícita te pida dinero por ejemplo la que yo conozco la que me han enseñado te dicen que vas a aplicar para un grupo que se dedica a hacer lácteos que están buscando llenar vacantes en el área de mercadotecnia y en el área de ventas y que debido a que es un proceso muy saturado y hay muchas aplicaciones te piden que te realices tus estudios médicos si tú le das aceptar o le das mayor información te van a decir que deposites una cantidad para que acudas a tal día a la compañía a hacerte los estudios médicos o te van a pedir tu cuenta bancaria para asegurar como el proceso de transacción puede ser mi querida Janet que esto lo hagan en un primer mensaje que te llega por whatsapp o en el correo pero también puede ser que lo primero que te digan es si aceptas por favor ponte en contacto tú les das datos tú les das tus datos o tú les escribes o tú tal y en una segunda emisión de estos correos o estos mensajes ya te piden tu número de cuenta o te piden el depósito aquí hay que ser muy prudentes porque a veces pensamos que hasta la segunda o tercera comunicación que tenemos con estos defraudadores el daño está hecho en realidad el daño está hecho desde que le damos un dato personal puede ser nombre desde que les contestas yo digo desde que les contestas ya cuando les contestas te van a estar dando lata claro porque generalmente además te van a pedir datos cuando tú estás aplicando una oferta de trabajo y que esto es algo que podría ser un cuarto síntoma de que estamos cayendo en una oferta falsa en realidad te piden tu correo electrónico un celular para estar en contacto y sabes cómo viene la guía si fuiste recomendado si tú aplicaste en algún momento un lugar pero cuando te piden de inmediato tu CURP cuando te piden el RFC cuando te piden una dirección más tu CURP esto puede ser para fines no solo de quedarte para el dinero también puede ser para un fin de un fraude bancario de enviarte una tarjeta de cualquier otra naturaleza de fraude y la verdad es que en un proceso de reclutamiento no tendrían por qué pedirte tantos datos personales si tú los pones en el currículum a veces el reclutador te va a decir inclusive estos datos no los requiero al principio hasta que estés en entrevista y nos interesa saber en dónde vives pero antes no y entonces damos estos primeros datos personales y ahí abrimos la puerta para otra serie de fraudes que pudieran estarse cometiendo pero entonces lo primero es llevar una relación lo más clara que podamos lo más ordenada sobre a qué lugares estamos enviando currículums con quiénes estamos aplicando si nos suena no nos suena en el caso de una segunda persona con la que yo platiqué yo misma la busqué para un proceso de reclutamiento y me dijo fíjate muy ordenadamente me dijo yo no he aplicado contigo para ninguna vacante porque ya solo había aplicado en dos o tres bolsas de empleo ya yo le explico tus datos me los da determinada persona incluso nos vamos a reunir los tres en una entrevista que vamos a trabajar pero la verdad es que lo primero que tienes que hacer es si a ti no te suena que aplicaste en esto que no le has dado tus datos a esa compañía no tienen por qué buscarte por correo por teléfono por redes sociales no te tienen por qué buscar revísalo y denúncialo estate muy al pendiente de donde estás enviando tus aplicaciones de empleo para saber quién es la persona que te está entrevistando quién es la responsable de recursos humanos quién es el reclutador también responsable para tenerlo en claro y finalmente yo diría que leas muy bien lo que te están ofreciendo ya de entrada es un poco peculiar que te llegue una vacante tan estructurada por whatsapp no pasa no sucede te tiene que buscar o el director de recursos humanos o un reclutador con el correo de su compañía con un teléfono donde lo puedas localizar e inmediatamente empieza a acotejar revisa si tiene algún aviso de privacidad la página en la que estás entrando estos datos te van a ayudar a saber que estás aplicando para algo formal pero creo que tenemos que aplicar mucho nuestro sentido común en saber que si nos piden dinero datos personales nos citan para que lleguemos a algún lugar porque la gente va a la cita y en ese momento es asaltada entonces este tipo de cosas no van con una oferta formal fíjense cuántos datos de veras y lo hemos hablado aquí con el tema seguridad en el programa a veces es tanta la emoción que casi casi nos entregamos a quien nos va a hacer un fraude a quien nos va a engañar y después decimos pero si estaba clarísimo sí pero a posteriori decimos pero si me dijo esto y no no me pareció extraño es que me dijo esto otro debí sospechar pero el caso es que no lo hacemos por favor atesoremos toda esta información porque si no nos entregamos como de pechito mi querida Ivonne y no estamos para esas por eso digo yo siempre que la información da poder lo estás escuchando de una persona que es Ivonne Vargas que es una profesional en todo este tema que tiene que ver con el capital humano de verdad cuida tus datos cuida tu identidad nos la roban en un santiamén si no estamos atentos así que Ivonne valoro mucho tu información el día de hoy como siempre y déjanos tus redes sociales si eres tan gentil gracias mi querida Yanet me pueden contactar en Twitter como arroba Vargas Ivonne doble N en Facebook Ivonne Vargas Oficial y en mi página www.ivonnevargas.com.mx comuníquense algo muy rápido Yanet ¿quiénes son víctimas rápido de esto? las personas mayores y los muy jovencitos ojo con esto porque los buscan atendiendo que van a estar más necesitados de empleo y suelen caer más rápido como víctimas de estos fraudes gracias por decirlo Ivonne Vargas hasta el siguiente encuentro aquí en La Mujer Actual por lo pronto cuídate mucho y hasta la próxima besos te quiero mi querida Yanet gracias igualmente mi niña linda vámonos al corte regresamos soy Charita Arceo y esto es La Mujer Actual en La Mujer Actual damos positivo a la prueba de cuidar nuestra salud consulta a nuestros especialistas pues les cuento el próximo 8 de junio se va a llevar a cabo la gala de las 100 personas más influyentes de 2021 por la revista Time a esta gala está invitada la activista poblana Olimpia Coral sin embargo la cita para sacar su visa es después del evento por lo que está pidiendo apoyo de la Embajada de Estados Unidos en México así como de las autoridades mexicanas para poder agilizar el trámite recordemos que Olimpia es impulsora de la ley Olimpia que desde 2018 castiga a quienes comparten contenido íntimo sin el consentimiento de la otra persona la revista la incluyó en su lista desde septiembre del año pasado por su movimiento en apoyo a las mujeres y liderazgo también dio a conocer que no cuenta con los recursos necesarios para ir a Nueva York no tiene financiamiento de nadie por ese motivo ella y sus aliadas están organizando salir a votear pero también está abierta a recibir donativos en caso de que alguien quiera apoyarla para que cumpla este viaje pues necesita primero el apoyo de la Embajada y luego pues recursos para estar allá en Nueva York pues bueno fue seleccionada ella es una mujer que tiene méritos suficientes para ser parte de esta lista de las 100 personas más influyentes en 2021 si la encuentran por ahí voteando si encuentran a personas que están haciendo esta petición económica ayudemos ayudemos a Olimpia que bien bien lo merece damos vuelta a la página Lalo en esta revista familiar por excelencia yo no sé qué pasa pero cada día se me va más rápido el programa todos los días estamos tan abiertos a escuchar las voces de los expertos todos los jueves tenemos una cita con los expertos de sol y vida de todo este concepto que creó el doctor José Luis Manrique médico cirujano y naturista egresado de la UNAM doctor Manrique como amaneció muy buenos días hola buenos días Janet pues aquí estamos con toda nuestra energía y nuestro amor para atender orientar un poquito a todo el auditorio en esta orientación naturista que damos a través de tu de tu espacio radiofónico y que tiene tanto éxito si su sección tiene mucho éxito doctor mucha gente la pide es más ay dios algo se me atoró la semana pasada mucha gente preguntó por usted que donde andaba estuvo bien representado aquí estuvo David Manrique pero lo extrañamos mi querido doctor así que hoy recibe el abrazo de todos y qué bueno que lo tenemos al aire en el programa déjeme saludar a David Manrique nutriólogo egresado de la universidad iberoamericana jefe del departamento de nutrición del grupo sol y vida cómo estás mi David Janet buenos días buenos días a todo el auditorio si a ti te escucho mejor al doctor lo escucho un poquito lejano no sé por qué pero ahí Lalo le va a ayudar para que mejore su audio doctor nos decía cuál es el tema que eligieron para hoy vamos a hablar hoy de un problema que es muy frecuente en en la pancita de los pacientes en lo que son los intestinos en lo que es la parte de los intestinos que se llama colon esto es un órgano que cumple muchísimas funciones y que mide en el ser humano alrededor de metro y medio un poquito más un poquito menos el colon se divide en tres porciones el colon ascendente colon transverso y colon descendente en este órgano cuando hay inflamaciones constantes a veces hay porque la gente come mucho picante porque forma muchos gases porque tiene estreñimiento o tiene diarreas o ya acabó con la flor intestinal sí son tantas las cosas se forma una lesión dentro del intestino precisamente en las en la mucosa del intestino que es la parte interna la mucosa y la submucosa y se llaman divertículos es una inflamación una bolsa y esa es dolorosa no es fácil de tratar impide el paso de las heces fecales con libertad se atoran crean problemas crean dolor y si a esto le añadimos que la gente sigue comiendo mucho picante muchas grasas muchas harinas todo esto que hemos hablado pues en diferentes ocasiones de la alimentación chatarra sí entonces pues se ve agravado el problema de los divertículos en los pacientes y muchas veces necesitan de una operación en la que les cortan un pedazo de intestino ay sí sí doctor es terrible todo eso entonces los divertículos si entiendo bien son unas bolsitas que se van formando en la pared interior del colon y causa todo esto entonces a ver las causas principales son comer mucho picante comer muchas grasas que más doctor cuando forman muchos gases porque traen fertilizaciones o infecciones bueno la gente lo sabe tengo gases si si tienen gases se pueden formar los divertículos si tienen este infecciones se pueden formar los divertículos entonces como tú decías muy acertadamente Janet son bolsitas que se forman que no deben de estar ahí pero que se forman porque se debilita la mucosa intestinal y entonces son muy dolorosas son muy muy molestas en fin David también nos preparó un un mensaje un comentario al respecto y yo para seguir platicando de los divertículos me interesa sí y ahora vamos a checar también como mejorar su audio porque lo oigo muy lejos David Manrique háblanos más de esto cómo se ve desde el naturismo en qué momento en qué etapa de la vida empieza a formarse esto y ni cuenta nos damos hasta que ya se formaron los saquitos ¿no? yo creo que todos hemos padecido en algún momento algo de estreñimiento Janet precisamente por una comida muy condimentada porque nos faltó fibra agua y estos son los factores que van a influir en que se vayan almacenando ahí heces fecales pero ya de días y esto hace que haya mayor congestionamiento a nivel del intestino si bien también influye mucho el factor genético en muchas ocasiones he hablado tanto bien como mal de la gente que pues descuida su alimentación comen muchas veces en la calle no sabemos en qué condiciones están los alimentos de preparación en qué condiciones están de cocción y esto permite que vaya modificándose el microbioma el microbioma van a ser las bacterias hongos virus que viven en nuestro intestino y también estos son causantes de que si nosotros ya somos propensos a desarrollar estas protuberancias que podemos llamar bolsitas o protuberancias a nivel del intestino se puedan inflamar porque si tenemos restos de heces fecales les vamos a llamar fecalitos que se adhieren a los divertículos estas bolsitas entonces se crea una inflamación si la inflamación crece sangra entonces si puede ser ya un problema muchísimo mayor imagínense que ustedes van a hacer popó y de repente sale sangre y sangre con la popó y luego si se empieza a desarrollar tuve más aún un proceso un absceso como si fuera una peritonitis inclusive llegan a operar a los pacientes de emergencia por una peritonitis desarrollada a partir de este divertículo y en el naturismo existen muchos muchos tratamientos que pueden beneficiar a que si ustedes ya tienen el divertículo vivan toda la vida con su divertículo sin necesidad de operarse ahí está el mensaje no todos los divertículos tienen que operarse para eso nos apoyamos de los estudios de laboratorio puede ser una tomografía computarizada puede ser una colonoscopía hay ultrasonidos ya más avanzados donde se puede ver el tamaño del divertículo el riesgo que puede padecer el paciente y si fuera necesario operarlo pero todo este mensaje es para que ustedes también no se dejen engañar orienten a su familiar si está padeciendo de todos estos dolores les hicimos un combo que les puede ayudar muchísimo a todas las personas que padecen de su intestino si ya tienen divertículos si por ahí los están preparando para una operación de divertículos doctor Manrique si se pueden mejorar se pueden salvar ahora si ya me oyes mejor Yanet si doctor bueno vamos a vamos a tratar de mejorarlo todavía otro poquito cuando estemos en el corte comercial pero a ver sígale doctor si entonces les decía yo que se pueden salvar de la operación siempre y cuando se está notando que hay cambios en la función intestinal por ejemplo que hay diarrea que hay estreñimiento que hay gases que hay inflamación de las hemorroides que hay inflamación del vientre que hay dolor al ir al baño todo esto nos puede estar hablando de divertículos entonces hay que hacer los estudios pertinentes los que mencionó David porque no hay de otra no hay de otra más que hacer los estudios que nos corroboren el diagnóstico y dar un tratamiento pues sí a base de fibra a base de alimentación natural lo más natural posible además manejamos algunos tipos de vitaminas y de minerales que funcionan muy bien y se absorben a nivel intestinal bien quiero dar la dirección de todo este concepto saludable que maneja el doctor Manrique David Manrique y todo el equipo de expertos de magníficos médicos recuerden que están en Uruapan 7 Colonia Roma el teléfono es 5555 25 18 95 vayan atiéndanse conozco personas que vienen desde Estados Unidos y ahí está una familia muy querida para nosotros ¿verdad David? que hay que mencionar que vienen desde allá a atenderse con ustedes desde hace muchos años a darle seguimiento puntual a su salud de toda su familia y dicen amamos a los doctores Manrique regreso después de un corte dale click a nuestra página en Facebook Janet Arceo y la mujer actual figura pública y entérate de todo lo que pasa antes durante y después del programa les doy un avance del programa de mañana estará pupi a las 10 de la mañana aquí en la mujer actual luego tendremos yoga de la risa con el doctor Nathan Mansbach para hablar de la paz y la risa están tan relacionados escúchenlo también para hablar de el clima para el fin de semana el ingeniero Alberto Hernández Sunzón que pensamos que habían arrancado las lluvias nada sigue el calorón terrible por lo menos aquí en la capital de la República Mexicana Margot Castañeda periodista en estilo de vida nos va a hablar del día mundial de la hamburguesa que será el sábado 28 de mayo ay yo me he comido unas hamburguesas con la familia Manrique unas hamburguesas vegetarianas deliciosas porque se pueden hacer hamburguesas vegetarianas riquísimas luego Giselle Domínguez estaremos mileneando con Giselle mujeres millennials emprendedoras el doctor Manuel Lavariega Sarachaga hablará de la dieta cetogénica no te lo pierdas estaremos recordando a nuestra inolvidable maestra la doctora Emma Godoy con el tema ay no puedo y el catálogo de oro de lujo mañana porque estaremos haciendo un homenaje a la maestra Emma Elena Valdelamar su hijo Darío Valdelamar estará con nosotros así que no se pierda en el programa hoy estamos en esta página final de la revista familiar por excelencia a la mujer actual con el doctor José Luis Manrique y con David Manrique hablando de divertículos de las causas de cómo nuestra alimentación mal llevada puede llevarnos a esta complicación seria en el colon ya nos explicó el doctor cómo 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 está dividido en tres el colon por qué se forman los divertículos y cómo prevenir con nutrición y naturismo cómo poder tratar incluso este problema los estudios que se tienen que hacer ya nos dijo David que podríamos hacernos estudios para conocernos por dentro esta colonoscopía es importante muchas veces ¿verdad David? Sí, iniciamos número uno con la revisión médica con la revisión clínica por supuesto platicamos de la alimentación que como les mencionaba el consumo de fibra es sumamente importante hay un tipo de fibra que va a provenir de la celulosa y hago énfasis en lo que son las hojas verdes en lo que es la cáscara de las frutas y las semillas integrales que son fundamentales pero con todo el advenimiento de la industrialización se han ido perdiendo el consumo de estas fibras y por eso disminuye el movimiento del tracto intestinal al disminuir el movimiento del tracto intestinal como les mencionaba se quedan más fecalitos restos restos de esos fecales si ustedes ya genéticamente son propensos a desarrollar estas protuberancias se pueden inflamar pueden infectarse también como les mencionaba se ha estudiado mucho como el microbioma hay bacterias que van a hacer que se inflamen y intoxiquen más del intestino principalmente a nivel de estos divertículos como sería el clostridium uno ha escuchado hablar tal vez de esta bacteria cuando las latas de los alimentos están hinchadas o cuando ya están abiertas y dicen cuidado es que te puede dar una enfermedad muy grave entonces es derivada del clostridium y también es parte de nuestro microbioma o sea ya vive nosotros esta bacteria pero vive en cantidades insignificantes nosotros al consumir lactobacilos buenos probióticos buenos estamos haciendo que compitan las bacterias buenas con las malas y entonces padezcamos menos riesgo de que se infecten o se inflamen estas protuberancias nosotros ya durante más de 30 años casi 40 y vamos manejando una fórmula especial de lactobacilos vamos a llamarles probióticos sabor natural sabor manco que pueden preparar con el agua que pueden preparar con los jugos que pueden espolvorear en la fruta y que puede tomar toda la familia entonces si ustedes ya padecen de divertículos si padecen de hemorroides si tienen muchos dolores de estómago o diarreas como mencionaba el doctor consideren tomar esta presentación de probióticos les hice un combo en esta ocasión para el intestino cuidar de su intestino que va a incluir un frasco de probióticos va a incluir dos frascos de aceite de albahaca la albahaca creo que se lleva la estrella de lo que son de lo que son los aceites o productos naturales para desinflamación de la mucosa intestinal el doctor Manrique bien lo mencionó estas protuberancias que les vamos a llamar divertículos se desarrollan a nivel de la mucosa y submucosa del intestino grueso pues bueno la albahaca donde más hace su efecto precisamente este aceitito maravilloso que nos aporta la naturaleza es en la mucosa del intestino delgado e intestino grueso vienen dos frasquitos de este aceite y es un producto natural pueden consumirlo sin contraindicación alguna pero si quieren más informes llamen a los teléfonos que a partir de ahorita les voy a dar también contiene el combo lo que es el carbón activado y es que el carbón vegetal si algo es muy bueno es como un coadyuvante para fortalecer el sistema inmunológico para que no desarrollen tantas infecciones ¿cuántos chaparritos doctor Manrique nos llegan al consultorio y pareciera que necesitan estar con una farmacia de desparasitantes con el puro carbón activado y los probióticos salen adelante cuidando ahí un poquito de la dieta porque si le seguimos dando que su yogurt que su lechita que les dimos huevito y están enfermos del estómago nunca van a salir los chaparritos pidan el combo para el intestino llamando ahorita al 5555 25 18 95 les repito 5555 25 18 95 y también ya lo subí a las redes sociales está en el facebook en nutricion dave con b chica en el twitter que es arroba más balance balance se escribe con b chica y z al final y también hay un un número de whatsapp si quieren escribirnos whatsapp pueden marcarnos al 22 17 13 03 02 repito 22 17 13 03 02 ahí mándenos su whatsapp les vamos a estar contestando cualquier duda o pregunta sobre el combo o las consultas damos consulta de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde en donde uruapan 7 colonia roma uruapan 7 colonia roma ya lo saben ustedes es fácil llegar del metrobús estación durango una cuadra del metro insurgentes tres cuadras hacia el sur uruapan 7 colonia roma teléfono 55 55 25 18 95 doctor que más nos va a apuntar respecto a este tema de divertículos pues eso que no no siempre es necesaria la operación que aprendan a comer bien para que alejen las enfermedades de su casa y también el sistema nervioso el sistema ya comentamos en alguna otra ocasión que los intestinos tienen neuronas están llenos de neuronas como el cerebro entonces el sistema nervioso la gente que es muy nerviosa puede estar teniendo alteraciones en su función intestinal y con el tiempo podría provocarles diverticulosis miren cuando empezamos hoy la exposición pues sí yo ya no voy seguido a dar orientación a turista allá a Uruapan voy una o dos veces por mes por razón obvia ya ya estoy mayor ya estoy grande estoy tomando ya mi jubilación ¿no? porque pues también entonces sí voy no solo oriento a los pacientes también oriento a los médicos que David cuenta con un gran grupo de médicos y siempre están ávidos de platicar conmigo y yo pues no me voy a guardar nada los oriento así que pueden pasar con cualquiera de los médicos allá en Grupo Uruapan 7 y tengan la seguridad de que están preparados les digo yo voy una o dos veces al mes a darles orientación y pues lo que yo aprendí durante 42 años se los transmito con mucho gusto Yanera ahí estamos todavía así de una manera bueno pero sirviendo y mucho el público lo quiere al doctor José Luis Manrique y por supuesto a David y a todo el equipo Uruapan 7 Colonia Roma 5525 no es cierto 5555 porque es cuatro veces el cinco luego 25 18 95 el combo trae un probiótico bueno un este un bote trae dos goteros de aceite de albahaca y dos frascos de carbón vegetal pídanlo lo puedes mandar a cualquier lugar de la República Mexicana y también lo pueden ir a comprar a Uruapan 7 Colonia Roma los horarios muy amplios al laboratorio desde las 8 de la mañana de lunes a sábado y las consultas a partir de las 9 de la mañana todos los días de lunes a sábado Uruapan 7 Colonia Roma ¿qué quieres decir para terminar mi querido David? pues Janet que estén al tanto de las redes sociales estoy subiendo mucha información tanto de nuestras presentaciones inclusive de lo que se viene ya a futuro esperemos que ya que se normalice lo de la pandemia empecemos a tener más talleres y pláticas para todos nuestros radioescuchas y que pidan este combo si requieren asesoría de alguno de los médicos pueden decirle tanto a Perlita como a Cris en los teléfonos que ya están tomando algún medicamento o que van a tener una operación o que es para una persona mayor entonces llamen 55 55 25 18 95 y el whatsapp lo repites por favor el teléfono de whatsapp con todo gusto sería al 22 17 13 0302 22 17 13 0302 muchísimas gracias saludos doctor manrique le mandamos un beso que dios lo bendiga cuídese mucho y gracias gracias David por estar con nosotros que estén muy bien me voy con una noticia de Orfeón que me parece muy buena Orfeón nos invita a tomarnos una foto con Lupita D'Alessio mañana viernes 27 de mayo la cita es en Plaza Perisur a las 5 de la tarde no te lo puedes perder cupo limitado así que si pueden y quieren recuerden que pues nuestra querida Lupita D'Alessio es artista Orfeón y se presentará mañana en Perisur a las 5 de la tarde hombre quien no quiere tomarse una foto con Lupita D'Alessio la queremos tanto no sabemos casi todas sus canciones verdad doctor manrique todas las canciones leona o mujer eso los jóvenes todos hasta los niños cantan a la D'Alessio que bueno que estará en México y que podremos ir a tomarnos la foto una invitación de Orfeón para mañana en Perisur 5 de la tarde pues así con la presencia del doctor José Luis Manrique y de David los invitamos a quedarse aquí en Grupo Fórmula hasta mañana pásenlo muy bien adiós a todos esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en Radioformula.mx de Grupo Fórmula de Grupo Fórmula